Me parece que era un acto importante, digamos, una iniciativa del senador Filmus de hacer un acto de alguna manera de reparación histórica a aquellos artistas, intelectuales, periodistas que estuvieron en esas listas negras durante la dictadura militar, que fundamentalmente lo que hacían era prohibirles cualquier posibilidad de trabajo en la Argentina. Muchísimos de ellos tuvieron que estar en el extranjero, que exiliarse, que volvieron a la Argentina ya recuperada la democracia o en vísperas de recuperar la democracia. En tiempos de honganía había listas negras, coloradas, de todos los colores, en fin. Lo maravilloso es lo que está viviendo la Argentina hoy y que esto al aparecer se da publicidad, porque son testimonios de puño y letra de ellos, de los responsables. Eso es lo que más me conmueve. ¿Qué hicimos nosotros para estar en esa lista? ¿Qué hicieron los desaparecidos para desaparecer? Que es importante que se sepa eso. ¿Qué hicimos nosotros para estar en esa lista? Eso es lo más importante. Y acá estamos todavía. Porque algo habíamos hecho, algo que a ellos no les gustaba, no soportaban y que estaba en contra, pero no es personal, de una visera, de una gorra, sino una sociedad, una economía, una cultura, un gobierno político, una nación verdadera que queríamos hacer. No era andar con la guitarrita solamente, con la guitarrita, para hacer eso, una patria diferente. No es la que teníamos acostumbrado. Yo no había votado nunca. ¿Te das cuenta? Nunca. Pertenecer a una lista de esta naturaleza implica, obviamente, haber trabajado para eso. Y me siento orgulloso de haber trabajado para pertenecer a una de estas listas. Porque aprendí y tomo también las palabras de Agustín cuando decía que algunos de los que estamos en estas listas fuimos referentes de quienes en aquel momento iniciaban su militancia. Y cuando yo empecé el camino del canto y de la composición, también tuve mis referentes. Y tengo esa memoria, porque las listas no empezaron ahora. Y yo destacaba tres cosas, ¿no? Primero, mi reconocimiento al jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Callejo, que fue él el que nos posibilitó el hallazgo, él fue el que me informó de la existencia de estos documentos en el subsuelo del edificio Cóndor. En segundo lugar, destacar que el valor histórico que tienen todos estos documentos y seguramente en algunos casos tendrá, según la justicia, si lo determine, valor jurídico para determinadas causas. Y el tercer elemento es el que nos devuelve la esperanza, ¿no? Porque ciertamente si a 30 años encontramos inclusive documentos que tienen 37, 36 años, porque eran las actas de la primera época de la dictadura, si pudimos encontrarlo, cómo no seguir teniendo esperanza de que otra documentación que todavía nos falta encontrar, podamos encontrarla.